Asambleísta Ruiz, muy buenos días. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Bienvenido. Buenos días, Alberto. Un saludo cordial y respetuoso a toda la distinguida audiencia. Y un abrazo especialmente para ese pueblo no un trabajador del Guayas. Gracias, asambleísta. Uno de los problemas que se ha desatado y que ha adquirido connotación en los últimos días es el tema de las eléctricas y la corrupción en ellas. Pero yo me atrevería a decir que el problema de las eléctricas ni es nuevo ni la corrupción recién aparece en ellas. ¿Usted qué piensa? En efecto, yo coincido con usted. Esto no es de ahora. Esto no es de antes. Los gobiernos pasados y el problema más allá del control político que puede hacer la Asamblea Nacional que tiene sus competencias para fiscalizar y para censurar autoridades por incumplimiento de funciones. Está lo que hagan las autoridades que están encargadas de llevar a judicializar y a pedir las sanciones respectivas por los delitos que se han denunciado y se han encontrado. En el anterior gobierno, en el que le siguió y en el de ahora, donde ha existido corrupción y reposan en la Fiscalía General del Estado investigaciones de 6 años, 7 años, 10 años, 8 años y no tienen ninguna conclusión, ni se han archivado, ni tampoco ha habido formulación de cargos. Los problemas graves se dan, por una parte, por contratos de servicios, por contratos de prestaciones, contratación de cuadrillas, una serie de cuestiones, pero pienso yo que el problema más grave y sobre el cual no hay ningún juicio ni ninguna investigación es el problema tarifario que manejan las eléctricas. El negocio tarifario de las eléctricas hacia el pueblo ecuatoriano, el consumidor que a su vez es el que con sus impuestos ha permitido que se den, se creen y que existan. Ese tratamiento tarifario es un tratamiento tarifario perverso porque es un tarifario en cascada. Empieza en 4 centavos, mayor consumo 8, mayor consumo 12, mayor consumo y puede llegar hasta 64 centavos. ¿Qué se ha hecho a nivel del sistema tarifario en la legislación? La reforma a la ley que regula todo este sistema tarifario está en la Constitución de la República. No me equivoco, esa República está en la Comisión de Biodiversidad y no ha avanzado porque también en la Asamblea Nacional hay grupos de asambleístas que defienden los intereses de las empresas, de estas empresas, de los dueños o de los socios de quienes están haciendo negocio con las tarifas de energía eléctrica. Eso es lo que está pasando. Y más allá de eso, es que el gobierno que actualmente entró ofreciendo que va a acabar con la corrupción, de que va a luchar contra todo tipo de corrupción, ha sido por acción o por omisión cómplice de que esto suceda, de que esto continúe. Porque ustedes recordarán que en la Asamblea Nacional hay bancadas, somos 137 asambleístas y cada bancada o cada grupo político representa un sector de la política. Hay la bancada del Partido Socialista, de UNES, del gobierno. Y en muchas ocasiones se han juntado para impedir que se audite temas importantes. Yo les puedo decir, vean, cuando nosotros ingresamos propusimos que se cree una comisión ocasional que revise las concesiones mineras y petroleras. Se juntaron, eso fue propuesta de Pachacú. Se juntaron el correísmo, el Partido Socialista y el gobierno e impidieron que eso pase. Últimamente propusimos que se cree una comisión para revisar, hacer una auditoría al IES y todo lo que ha pasado en el IES. Se juntaron igual estas tres bancadas e impidieron que esto pase. Y en el tema de electricidad y las empresas públicas, también se juntan para defender quiénes fueron gobierno y los que ahora están en el gobierno. Ellos van a continuar ahí defendiendo. Es el pueblo ecuatoriano que tiene hoy la gran oportunidad de darse cuenta qué sectores de la política representan intereses particulares y de grupos políticos y qué sectores de la política estamos defendiendo a la mayoría de ecuatorianos y darles una lección con el único poder que tiene el pueblo. Es el voto. Asambleísta. Sería interesante que se propusiese alguna reforma a la ley para que se pueda determinar tarifas planas para consumo popular y consumo medio, pero no tener esa cuestión de que se le paga 3 mil millones de dólares a los chinos para que hagan Coca-Cola Sinclair, la construyen mal hecha y después se la quieren concesionar a ellos mismos y darle sin ningún control. ¿Debería existir la ley en ese sentido? Se debería discutir el tema que nos sugiere, muy amable, se debería discutir y poner en la palestra de discusión toda sugerencia como la que usted hace, pero más al día de eso se debería poner en la palestra de discusión las concesiones que se están realizando a empresas transnacionales chinas, europeas, estadounidenses, canadienses, de todo tipo. Yo les quiero poner solo de evidencia. En el 2020, en este año, se cumplen los 15 años de concesión que se hicieron de telefonía celular, que es otro negocio redondo que tienen las empresas transnacionales y que es un sector estratégico. ¿Qué propuesta hay en ese sentido, asambleísta, Luis? Perdón, se me interpuso alguna llamada. A ver, ahí, el sector estratégico de la telefonía celular, según datos de ellos mismos, genera alrededor de 3 mil millones de dólares al año de ingresos a estas compañías. Si multiplicamos esos ingresos por los 15 años que ellos tienen, se genera alrededor de 45 mil millones de dólares. Es monumental. Y hoy por hoy ya no son los 3 mil millones de dólares, sino 5 mil millones de dólares. Y lo van a querer concesionar. Todo entregan, todas las empresas estratégicas del Estado, telefonía, electrificación, petróleos, minas de oro, de cobre, de plata, todo entregan a empresas transnacionales, dejándonos nada al Estado. Y esa es una política que tiene el anterior gobierno, el anterior y este gobierno. Y en eso se parecen, en eso vienen dándonos lecciones de cómo entregar un país a capitales extranjeros y no dejarlos nada. Aquí hubo una, aquí nosotros siempre hemos propuesto, no es que no queremos inversión extranjera, no es que no queremos una alianza público-privada. Se puede ir a una alianza público-privada, pero podemos tomar, vean, aquí hay un ejemplo histórico, la construcción del puente sobre el río Guayas, que se hizo el puente de la unidad nacional. ¿Cómo se hizo? ¿Bajo qué modelo se hizo este, bajo un modelo de alianza público-privada en donde el consorcio de firmas italianas, COPIT, fue el que construyó ese puente con la condición de que una vez que la empresa privada recupera el 100% de inversión, tiene un 100% de ganancia, devuelve al Estado ecuatoriano ese sector estratégico? ¿En qué tiempo le devolvió al Estado ecuatoriano este consorcio? En 16 años. Imagínense si le hubieran concesionado para 30 años ese punto. Había 100% de ganancia y quizá 200% de ganancia más a la empresa y una pérdida para el Estado. Interesante su planteamiento, asambleísta. Presidente Correa, perdón. Interesante su planteamiento, asambleísta. Sería bueno que se trate de plantearlo dentro de la Asamblea y se incluya como modelo para el control de la contratación pública. Un último tema, asambleísta. Las concesiones mineras y la minería ilegal. ¿Cómo plantearían ustedes el control para evitar de que la minería ilegal siga siendo fuente de enriquecimiento, la minería propiamente, aunque sea ilegal, enriquecimiento? ¿Y cómo se evitaría que esa minería ilegal sea fuente de lavado de activos para los involucrados en narcotráfico o en negocios ilegales con el Estado? A ver, primero, una aclaración. Aquí casi toda la minería es ilegal. Si las concesiones que están hechas, si los informes de contraloría que están hechos sobre las concesiones realizadas fueran revisadas por los medios de comunicación y porque nosotros pudiéramos evidenciarnos, la mayoría tienen informes en los cuales dicen que las concesiones que se realizaron fueron de manera ilegal otorgadas, primero. Segundo, quien tiene que controlar la minería ilegal es precisamente la fuerza coercitiva del Estado. Pero aquí, al parecer, hay un plan desde antes para que se pueda entregar los recursos naturales del subsuelo del Ecuador a empresas transnacionales y que no haya ningún tipo de resistencia por parte de las poblaciones y que quede solo ganancia en ellos. Vean, si ustedes revisan la ley aprobada de minería, la ley que está actualmente vigente y que fue aprobada en el 2011 por la mayoría de la asamblea que estaba en ese tiempo, en el artículo 91 y 92 dice que en tema de regalías, solo el Ecuador no puede ganar más de 8 dólares, 8%, perdón, 8%. Es decir, de cada 100 dólares de regalías que queden en Imbabura, en Zamora, Chinchipe, en cualquier lugar donde haya extracción minera, 8 le quedan al Ecuador para que nos repartamos entre todos y 92 se lleva a la empresa privada. Eso está puesto en la ley. Y nos ha sido, nosotros hemos presentado una reforma para bajar ese porcentaje que les corresponde a las empresas privadas, pero ahí todo el mundo dice que no, que la inversión extranjera, etcétera, etcétera, cuando eso no es así. Ellos van a venir, hay el 8, el 50, el 30% para el Estado. Eso es uno, eso es un elemento. Y el otro elemento es que a propósito el Estado ha descuidado el control de la policía y del ejército que tiene que haber sobre los campos donde está habiendo extracción de minería ilegal. No es posible que teniendo el ejército alrededor de 160 mil efectivos militares, no se pueda controlar la minería ilegal que está pasando en sabor a chinchipe. O sea, ¿arrebasa la capacidad del ejército, el control de la minería ilegal? No, no arrebasa. Es con un plan premeditado que dejaron que eso aflore. Interesantes los temas. Para justificar después la intervención de las Fuerzas Armadas en las poblaciones donde hay resistencia en contra de la minería, legal e ilegal. Interesantes los temas, interesantes los temas que usted nos ha planteado, lamentablemente el tiempo en televisión es sumamente corto, volveremos a molestarlo para podernos expandir en el asunto. Le agradecemos mucho que tenga un muy buen día, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.